Oigan, le cuento que las investigaciones sobre el homicidio del jefe de la policía ministerial, este jefe de la policía ministerial, quien fuera asesinado cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Apodaca, continúa. Como parte de la indagatoria que se inició para esclarecer el asesinato de uno de los coordinadores de la policía ministerial, la Procuraduría General de Justicia en el Estado ya investiga algunas amenazas que había recibido el coordinador del área de robos meses atrás. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no se puede descartar ninguna línea debido a la responsabilidad que tenía Gustavo Gerardo Garza Saucedo, quien murió al llegar a su casa en Apodaca después de que un francotirador le disparara desde 60 metros. Trascendió que entre las amenazas que tuvo el servidor público se encuentran las de un líder de la delincuencia organizada después de la detención de uno de sus sobrinos en el estacionamiento de un centro comercial. Otra de las líneas de investigación que tienen las autoridades ministeriales es la que va dirigida a la detención de varios integrantes de una banda de secuestradores a quienes se les atribuye la privación ilegal de la libertad de una estudiante del Tecnológico de Monterrey que fue rescatada. Mientras se continúa con la investigación en estas hipótesis, la Procuraduría General de Justicia en el Estado espera los resultados de un análisis pericial que se hizo al soporte de arma que se localizó cerca de la escena del crimen. Ángel Giner, Noticieros Televisa.